Dileeme, que puñetas son los favoritos, los insuperables, baby, rati, gringo Y ahora la linda, todos quieren agarrarse de lo mío Estar loco, cabrones, arranque pa' su lado Si cuando yo estaba jodido, ninguno me había ayudado Solo me imagino tú, pegándote junto a mí Y que se apague la luz, cuando yo me acerque a ti Lo quiero, un beso de eso que me vuelva loco y que me mate, que me mate Lo quisimos, quiero que se repita una vez más Y una más, y una más, y una más, y una más Quiero un beso de eso que me vuelva loco y que me mate, que me mate Sentir un selfie conmigo pa' subirlo al Instagram Y se quedó pendiente pa' ver cuántos likes le dan Lo vuelve loco con su a Mira que moriste, ya se ve Que me muero por ti, amor Que me muero por ti Corazón, humor Por ti he perdido la razón Cuando te pegas, te bailas, te entregas Mami, tú me enloqueces, tú me enloqueces Yo necesito estar contigo Si se nos da, que nadie se entere Si se nos da, que nadie se entere Si se nos da, que nadie se entere Aunque se siente dándote placer Te habla toda la noche Cuerpo con cuerpo, roce con roce Como la modela en cuatro se tira la pose Beso con beso, sentíme en tu cuerpo The greatest ¿Qué será lo que me mata de ti? Por ti tengo una obsesión Quiero entender tu forma de ser Una mujer con determinación ¿Qué será lo que me mata de ti? El protocolo es el siguiente Irnos donde no haya mucha gente Para poder enterrarte los dientes Es más cerca y me pongo caliente No me dejes con esa ¿Por qué tú eres tan mala? Después no vengas a llamar Si tu amiga te cuenta que estuvo en mi cama ¿Qué? ¿Qué? ¿Cuánto falta? Yo no sé Pero hoy tal vez Te hable claro y te vayas de una vez Directo a mi cama Mujer, deja el drama Ya llevo mucho tiempo esperando que la des Y no sueltas nada Que siempre es un quizás pa' mañana Estoy buscando de ti la oportunidad Yo supe que con él te iba a ir muy mal Y ya no aguanto más Ahora tengo que actuar Escúchame a mí Tú y ella no están Y sé que te sientes mal Por eso te vengo a hablar Dale, ven a mí Yo te hago olvidar Hoy tú te vas conmigo Aunque nadie nos vea Yo soy tu amor prohibido No quieran o no quieran Hoy tú te vas conmigo Aunque nadie nos vea Por eso es que he venido hasta aquí Para hablar sin mentiras Y pedirle un poco de tu amor Simplemente me encantas Ya quiero probar Esa boquita solo es Llevo tiempo buscándote la vuelta Dándote cariñito Pa' ver si algo me sueltas Tú quieres lo mismo No te mientas Vente conmigo Para que pases toda la noche despierta Amándome, amorcito Dándome, dándome Dime qué haces tú No sé si es tu voz O tu actitud Si será tu forma De hablarme así De abrazarme así Es algo místico Una sensación que no controlo No siento Cuando algo te enfada Yo siento Si algo te preocupa Yo siento Ya me dejé Ya me dejé Aborrecido La vida me trata mal Pues me le río Y estoy tan tirado pa' atrás Que a veces me quedo dormido Tengo fama Y de ti que ya yo estoy podrío Mis bolsillos están volantes En uno y en otro crecío Yo no sé por qué Se me da la facilidad De brillar por lo propio Arrodiado por la oscuridad En verdad no es pues frontear Pero me puedo quitar En par de años Le doy un botón Y me vuelvo a pegar así Y de siempre Y le doy un botón Que el amor Y lo nuestro murió Y no tiene remedio Ya nada Porque seguir fingiendo Si ya se acabó el amor Y te deseo lo mejor No sé por qué tú me niegas Si yo sé que tú me prefieres Cuando la saco a mi manía Me dice que no lo saqué Que ahí lo de Y yo Y yo